...con un número bastante grande de trabajadores jubilados, a los que no se les ha pagado sus prestaciones. El número lo estamos precisando, sobre todo en educación y en salud. Es allí los dos gruesos, los dos elementos más gruesos, pero también en los demás ministerios y organismos del Estado. Estoy hablando del sector público. Es una deuda que nosotros pagamos en parte. Ustedes deben recordar que comenzando el gobierno revolucionario, reconocimos la deuda. Una deuda que venía desde los años 70, Will, ¿tú recuerdas? Y comenzamos a certificarla, María Cristina trabajó bastante en eso. Y comenzamos a pagarla. Lanzamos un bono, ¿te acuerdas, Jordán? Y el bono Venezuela, el benebono, benbono. Pero luego vino el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y eso, bueno, alteró el ritmo que traíamos. Y luego se vino acumulando la deuda en estos años últimos. Yo quiero, y así lo digo, y me comprometo. Por ahí vamos a comenzar. Ya comenzamos. Nosotros vamos a cancelar esta deuda a estos miles de trabajadores y trabajadoras que están jubilados y todavía no han recibido sus prestaciones sociales. Para ello, estamos revisando María Cristina Jordán y la experiencia anterior que fue muy positiva, muy positiva. Elías, vamos a hacer un decreto ya nombrando una comisión especial para este primer paso, este primer paso. Lo cual yo quisiera que fuese en el marco de una ley habilitante especial, Elías, para que eso sea ley. Que no tenga que ver con la ley orgánica del trabajo, no, no. Una ley habilitante especial para el pago de la deuda. Para comenzar a pagarla, bueno, en los próximos meses. Comenzar a pagar la deuda laboral en los próximos meses. Comenzando el año 2012. Bueno, solo en el Ministerio de Educación Universitaria, según esta cifra que tengo, el número de trabajadores y trabajadoras sobrepasa los 25 mil con los que tenemos deuda de prestaciones. Y el estimado está entre 8 o 10 mil millones de bolívares. Por ahí, ese es un estimado. Vean ustedes, una cifra bastante grande. Pero bueno, nosotros la vamos a cancelar. La estrategia la estamos diseñando. Ahora, viene el otro tema. El otro tema. El sistema de prestaciones de la nueva ley. Vamos a partir de lo que bien dice Antonio Espinosa en un documento que me hizo llegar esta mañana junto a Nicolás Maduro. una de las más grandes estafas, robo, saqueo, que a lo largo de toda la historia venezolana, la oligarquía, la burguesía de este país, alcahueteada por el gobierno de entonces y las instituciones de entonces que estaban dominadas por Acción Democrática, COPEI y sus derivados del Pacto de Punto Fijo, que ahora andan, ahora andan, ahora andan espepitados por ahí y lanzando candidatos y candidatas y diciendo esto y aquello porque dicen que ya ganaron, que van a volver a Miraflores. Yo te aviso, Chirulí, más nunca volverán a Miraflores, más nunca volverán a gobernar este país que está alzado, es un país de alzado, es un país liberado, es un país libre, es un país indómito, un pueblo indómito. ¡No volverán, no volverán, no volverán, no volverán! Luego, ese fue uno de los más grandes saqueos, de las más grandes estafas que se cometió en Venezuela en toda nuestra historia. Hay un estimado que hace Antonio Espinosa, así por encima, desde que cambiaron el régimen de prestaciones sociales en 1997 hasta la fecha, a los trabajadores y trabajadoras se les ha negado, se les robó a futuro, pues. En esta década, una cifra que se aproxima a 100 mil millones de dólares, ¿quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se ha quedado con ese dinero? Fundamentalmente la burguesía venezolana, un mecanismo expropiatorio, por eso, bueno, yo no tengo, no tengo, no puedo tener otra posición, ya habrá que discutirla, debatirla, y estructurarla. Pero aquí está el mandato de la Constitución. Nosotros tenemos que, en la nueva ley orgánica del trabajo, yo no quiero decir que vamos a mirar hacia atrás, no, no, bueno, claro que vamos a mirar hacia atrás para evaluar el pasado, como ya lo estamos haciendo. Pero, el régimen de prestaciones de la nueva ley debe tener, además de otros, los elementos fundamentales que históricamente constituyeron un logro de los trabajadores venezolanos de las luchas del siglo XX. primero, un sistema acumulativo que reconozca la antigüedad del trabajador y la trabajadora. Y segundo, el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales en base al último salario de vengado por el trabajador. de ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir. Miren, está calculado, está calculado con el cambio del régimen. Aproximadamente la reducción, la reducción del el monto correspondiente a cada trabajador se aproxima al 30%. La reducción en algunos casos llegó o llega al 50%. Además, un mecanismo perverso que habrá que Nicolás explicarlo al país. Habrá que explicar bien qué fue lo que hicieron en 1997. Porque eso lo hicieron los adecos y los copellanos. Eso lo hizo la Cuarta República. Saquearon al pueblo, robaron a los trabajadores para cumplir un mandato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Imperialismo Internacional. y de la Burguesía Criolla Pity Yankee. Ahora, fíjense que yo hago la siguiente propuesta para...